Lina, Valentina y Alejandro, los amores de Michelle en Cali Cada mañana una lágrima a veces olvidó Porque después de una vida contigo Lo prometido a ti se te olvidó No se cumplió la promesa que hiciste a su vida Tal vez quedó en el altar ese día Lo único cierto es que se te olvidó Se te olvidó regalarle una flor Darle un beso y abrazarte a su ser Se te olvidó que hacerle el amor Va más allá del suspiro y placer Se te olvidó invitarla a salir Y de sus cosas poder conversar Tan ocupada ahora sueles vivir Y ella esperando contigo cenar Que te ha entregado su vida He sido testigo Y le das más importancia a un amigo Sin darte cuenta dañas tu hogar Se te olvidó regalarle una flor Darle un beso y abrazarte a su ser Se te olvidó que hacerle el amor Va más allá del suspiro y placer Todo se te olvidó El cariño de siempre Para Diego y Camilo Zules La esperanza de su papá Y bienvenido sea La convivencia en la casa se ha vuelto costumbre Viendo la tele tan solo los unen La discusión de lo que quieren ver La mata el aburrimiento del fin de semana Ya te molesta si mucho te ama Y más si tiene algún plan para hacer Ya poco ríe y no puede fingir Que anda bien todo Su fe se cansó Se te olvidó que no puede sin ti Oír la canción que un día te dedicó Se te ha olvidado invitarla a salir Y de sus cosas poder conversar Tan ocupada ahora sueles vivir Y ella esperando contigo cenar Debes lograr que su vida sea casi perfecta Lleva a la cine o a donde ella quiera Sin esperar una fecha especial Se te olvidó regalarle una flor Darle un beso y abrazarte a su ser Se te ha olvidado de hacerle el amor Va más allá del suspiro y placer Todo se te olvidó En Cúcuta, Valerí, María Fernanda Y Juan Sebastián Peñaranta